Entre las personas que hablarán hoy en esta convención se encuentran tres hispanas, la defensora de los derechos humanos y de los discapacitados Anastasia Somoza, la Dreamer Astrid Silva y Carla Ortiz, una niña hija de Indocumentados. Astrid y Carla nos contaron cuál es el propósito de su participación esta noche. Para mí es muy importante que nuestras familias sean representadas aquí y de que también esas personas que pueden votar, de que vayan y que ellos sean nuestras voces, de que ellos salgan y que vayan a las urnas y que hagan valer su voto. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias!